¡Suscríbete! En el primer tiempo se notó muy bien la banda derecha con ustedes, con las combinaciones de Saez, con Salida, de Martínez, incluso por ahí, llevo el gol con la peli jugada de Miranda de espalda al arco, pero bueno, después en el segundo tiempo pasó que Martínez hacia la otra banda, se quedó en la banda izquierda y llegó a la expulsión de Vivanjo y ella tuvieron 10 minutos fatales. ¿Qué le pasó en esos 10 minutos? Porque fue el 2 a 1, la expulsión y después... Yo soy sincero, siempre a Tommy le dijimos desde el principio, sabíamos cómo era Tommy y empezó a Panza con 10 minutos, siempre le tocía con tarjeta amarilla, entonces se nos va condicionando de a poco y después, claro, pues Nico se va para la otra banda y por esa banda nosotros nos estábamos jugando mucho por la izquierda y se nos fue complicando, más que los manos pillan mal parados en el segundo gol de ellos y después la expulsión y ya después nos tuvimos racionales ante ellos. Bueno, ahora a pensar en la tercera fecha, a buscar reponerse, Mauricio Poblete de Maipo Unido, la cámara es toda tuya con los saludos que quieras. Nada, un saludo a los que me vinieron a ver hoy, los cabros de campo, mi papá, mi mamita desde el cielo siempre acompañándome y nada, para seguir metiéndome nomás que queda caleta. Mauricio Poblete para Pasión de Hinchas, muchas gracias Mauro, que te vayan. Gracias.